ok clásico español andré pene versus iski y versión chipeada señores primer juego es muy bueno el que el ok el río tratando un poco más agresivo de lo que el foco 41 52 creo que ambos tienen sus inicios de bracket aquí nunca sabes que te puede venir un un randoncito que o mira hace la de fotos a todo eso te lanza un combo de 50 pero ya ahorita yuyo está en porcentaje peligroso si la dartsamos logra conectar una bola que ahí está la malicia en el caster al extra moment no se guardó bien la bola ese da un smash puede haber sido peligroso de presión de les presión de les que no logra nada de otro que es más que no logra algo el conflicto casi logra el show you can la pelea de neutral en ver que consigue algo las vamos quiere buscar su ataque para poder matar pero hoy adobe hub tenía que aprovechar ahorita estamos con rey a bola y si logra llegar al escenario porque aquí yo ya está en una buena cobertura de la leche vamos a ir vía balas la suma tirando que jamás falla primera esto perdida de a dvg hoy es el brin bonito pero se saca el clip qué bonito qué bonito cuando la gente que está iniciando se saca sus clics y tome sobre todo el stream no logra no no hagas esto cancel ajá 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 si puede lanzarse a hacer un down air puede lanzarse a hacer un down air pero ok ok a dvg por fin por lo agretando un buen graba ahí que está esperando que lo hiciera la bola muy peligroso lo piquen no logra castigarlo gran fallido tiene la bola cargada una la bola es peligroso no no es peligroso la bola es peligroso ajá la boca al down air la va buscando al down air nooo está buscando el down air riu con rey ay 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 o no no mata no mata no mata eso está riu le pesa a todo el primer juego para ad vg hay que recalcarlo ok segundo juego que esperamos vendrá contra el pick épico el contra el pick épico si no puedes jugar neutral si no puedes jugar neutral machéa eso lo que estoy viendo ahorita de yuyu como siempre busca la interacción e iniciarla es aéreo, aéreo smash pero lo broco no, se mato, se mato tenia su salto, buenisimo de ad vg combito, combito, combito shaku next, aqui no tenemos esto no, pero mira como esta saltando, esta jugando mortal konga aja ajá, yo creo que vuelve a hacer otro red direccional y no se muere el koku, canse que lo deja en una mala posicion oacht ok ok, dash attack random por parte de ad vg ajá, otro nerd salto ner, salto ajá, castigalo no, se pardopio ajáy, eso es cubier por oro ¡Auch! 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 ¡No! 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 ¡Totsumaki ranos! ¡Ajá! ¡No! ¡No le salió el nevil! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Carga bola! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mátalo! ¡No! ¡Echo para allá! ¡Para afuera! En vez de Shoryuken, smash ¡Para afuera otra vez! ¡Ajá! ¡Uhh! ¡Si se queda ahí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Coño! ¡Pero canceló la bola! ¡Eso estuvo bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para dónde vas! ¡Ajá! ¡Para dónde vas! ¡Ajá! ¡Para dónde vas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se volteó solo! ¡Se volteó solo y no fue bueno! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ustedes lo vieron! ¡Yo lo vi! ¡Eso era la uner con malicia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Le ha venido a verlo! ¡Ok! ¡Le ha venido a verlo! ¡Ay! ¡Yo no! ¡Ajá! ¡Es malísimo! ¡Ajá! ¡No se le está apoyando el día! ¡Os vi! ¡Os vios! ¡Era un! ¡Era un! ¡Pero no es más! ¡Es más a Duque! ¡Ay que bueno está! Cuidado con la bola, cuidado con la bola Los caracanses de Yuyo que están imitando que se pierda la stock aquí Nooo El gas attack Ramon que le logra quitar la stock 71 a 0 Ay, esto me dolió Es para el otro lado Para atrás porque... ¿Para dónde está la leche? Esa es buena La DI perfecta Está gorda, Sam, está gorda Reposicionamiento con el la humilde Ok Primera vez que hace un obi Primera vez que hace un obi, no Ey, el gi Primera vez que hace un obi Hay que ganar bola Bola, momento Otra vez el obi O sea que... Ya Yuyo, pero vente el juego Bola, bola, bola Ay, no, eso más fácil Ay, por parte de Yuyo no fue el correcto Primera ronda para ADVG No, no No, no No, no